Esta mañana tengo 28 estudiantes y me preocupa, voy a trabajar con los que realmente están porque veo que hay chicos que no se conectan y pues no se puede hacer mucho, o sea no trata al máximo de puesto y más que todo que estamos sacando notas. Vamos a hablar y comenzamos y definimos notas ya hoy. ¿Listos chicos? Agradezco su colaboración y respeto, vamos a hablar y comenzamos, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Señor sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad a Dios como en el cielo sea en la tierra, danos hoy por favor nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también enseñamos a perdonar al que nos ofende, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo pecado y maldad, amén. Te damos gracias Padre, en el nombre de tu hijo amado, entregamos esta clase en tus manos y rogamos que tú nos dirijas, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Listo chicos. Los voy a mutear para poder explicarles la dinámica bueno de lo que falta hoy, con sus notas. Voy a mirar plataforma, en el caso de diversidad cultural de 9-2, hay algunas actividades que están por calificar. Y antes de comenzar, yo les agradezco que hoy voy a pasar el reporte de estudiantes que tienen pendientes de actividades para que me las envíen en el transcurso del día, pero por favor, revisen a qué correo le están enviando, porque mi correo es profesusileo.com, listo, para que lo tengan pendiente. Camelo se encuentra, se ha podido conectar Camelo al fin, no, listo, estudiantes, se encuentra Galvis, izquierdo, Manuela, Galvis, Manuela, voy a mirar por participantes si de pronto Manuela está, me dicen, profe, ya no está porque no tiene wifi, ok, gracias. Galvis, se encuentra Medina Díaz, Sara Valentina. ¿Se encuentra Medina Díaz, Sara Medina? Sara Medina. Ok, falta tu participación. Puedes levantar la mano, por favor, para poder darte la palabra. Ya te escucho toda tu participación sobre el tema de derechos ciberes en las vías públicas, ya te desmutié, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo amaneces? Ay, se volvió a mutiar. Señora. Señora, espérame, listo. Señora. Pues, profesora, las vías públicas, pues yo puedo decir como que todos debemos aportar, ya que, o sea, se generan muchos problemas en este, y pues, o sea, como lo digo, Señora, ¿te muteaste otra vez? Sí, se te muteó otra vez. Ya te desmutié. Sara. Si te está fallando el internet, me escribes por el chat, por favor, para continuar. Falta Penagos, Carla Penagos. ¿Se encuentra? Gisela Camila Ortiz, dice, profe, Isabel tiene problemas de conexión. Ok, vale, ya con ella trabajaré en esa autoavaluación y participación escrita porque ya no puedo hacer nada. Ahora vuelvo y pregunto en cuanto a la autoavaluación. Falta Camelo, que me toca pedir la autoavaluación. Leydi, Vanessa, Falta, Fuentes, Galvis, de autoavaluación. Y Sosa, a los que estoy nombrando, sí, van levantando la mano y me van regalando autoavaluación. Maico, les tiene López, que no tengo autoavaluación. Méndez, Cante, no tengo autoavaluación tuya. La Pardo, la estudiante Penagos, que ya es por escrito. Si ya los nombré, levanten la mano y les doy la palabra y me regalan su autoavaluación. López, buenos días, te nombré, no me estás levantando la mano. Ya, 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 ya. Regaladme tu autoavaluación. Cuatro, profe. Permíteme. Listo, gracias. Listo, profe. Ok. ¿Alguien más de los que nombré? Vuelvo y repito, no está, Camelo no está, Fuentes ni Galvis. ¿Y Sosa está conectada? ¿Alguien sabe si Sosa está conectada? No. Nothing the never. Y Sosa faltaría Alejandro Méndez, ¿sabes? Arena, ¿sabes algo de Alejandro Méndez? Alan Pérez dice, no, no, profe, no está conectada. Arena, qué pena contigo, Luna. Te voy a desmutear, ¿sabes algo de Alejandro Méndez? No, ok. No, no, señora. Ok. Listo. Pardo, Juliana Valentina está. Juliana Pardo. Juliana Pardo. Juliana. No. No, no está. No, no está. Gracias. Penago, ya sabemos. Listo. Chicos, ¿qué hay pendiente o qué chicos están pendientes? Y voy a hacer alguna cuestión. La quinta nota es referente a las diapositivas en grupo que debían hacer sobre los deberes y derechos. Según acá, con grado 9-2, tengo correos de los cuales, Valery Fontecha. Ok, no, Valery no. Tengo correos donde. No, esto es de religión. Y Sosa me presentó. Voy a hacer algo para poder hacer revisión de correos rápidamente. Exactamente, son las 7 y 35. Se van a conectar, por favor, a las 7 y 50 para darle ya sus notas definitivas. ¿Listo? Para poder darles notas de quienes se entregaron. Lo que corresponde a las diapositivas de derechos y deberes que eran en grupo individual. ¿Listo? Y lo que puedo decir en este momento, Sara Medina, se le fue el internet que ya vuelve. ¿Listo? Dile que a las 7 y 50. Para hacer la revisión de las diapositivas de derechos y deberes de los peatones, que era grupal o individual, hago revisión de eso. Y lo que puedo decir, que hasta el momento que no me llegó, fue las diapositivas o que no tienen la tercera nota, es lo siguiente. Bañol, lo que es Bañol, Camelo, Fuentes Leidy, Medina Díaz, Mora Casas, Benagos, Reyes, Rodríguez, Saugal y Tunjo, todavía no tienen ese registro. Entonces, voy a hacer esa revisión de esas dos cosas y nos vemos a las 7 y 50 conectados para darles un definitivas. ¿Están de acuerdo? Para quedar todo el día. ¿Listo? Entonces, chicos, 7 y 50. Fontecha, por eso te estoy diciendo, 7 y 50, en este caso estoy con sus notas y les digo sus definitivas. Bañol, cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo envíe esas diapositivas. Por eso te digo, 7 y 50 y les doy definitivas. ¿Listo? Voy a hacer revisión para que ustedes puedan tener todo el día. 7 y 50 exactamente, en 15 minutos nos vemos. ¿Vale? Bien. Pero si es correcto, para saber. ¿Listo? Gracias. Ya nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.